Hola hermoso Tauro, bienvenido a una nueva lectura atemporal por lo cual sentí una fuerte guía de transmitírtela justamente en este momento. Tauro, también te recuerdo que esta lectura es válida para todos aquellos que tenéis, la luna, el sol o el ascendente en ese signo zodiacal. Si sigues a alguien del signo Tauro, te doy la bienvenida. Así como puedes ver la lectura, no tengo una fecha. En específico, esto significa que el día o el momento en cual tú entres, será que Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Hermoso Tauro, empezaré a darte los primeros mensajes con las cartas del tarot. Vamos a ver mensajes de parte de tus guías espirituales, de parte de Dios y el universo hacia tu persona. Vamos a ver, Tauro, siento que el mazo está completamente preparado y ahora sacamos tus primeros mensajes. Comenzamos con tu primera carta. Tauro, empezamos con un arcano mayor, carta número 2, la gran sacerdotisa, conexión importante con la energía de la luna para ti. Empezamos muy bien, porque la carta de la gran sacerdotisa nos habla de que tú entras o ya entraste en esta importante fase de reconocer cuáles son tus reales sentimientos sobre esta situación actual de la que justamente tú la estás viviendo en este presente. ¿Tú te o Tauro prestando una importante atención sobre cuáles van a ser tus prioridades en la vida a partir de ahora? Esta carta nos habla del silencio, nos habla del retiro, nos habla de una importante sabiduría a nivel espiritual tratando comunque de hacer las cosas de una forma completamente correcta en tu vida. Te siento, Tauro, con esta primera carta, como que tú ya te metiste el corazón en paz sobre esta situación profunda en cual estás con tus sentimientos, con tu mente por completo. Siguiente carta para ti, tenemos aquí el 7 de Pobás. ¡Wow! Observamos todo absolutamente lo que se va a presentar en tu vida a partir de ahora y que las cartas del tarot nos dicen todo lo que va a significar para ti el próximo periodo. Después de tanta tormenta, después de tantos problemas personales de las que justamente tú las viviste y también, Tauro, trataste comúnmente de comprender esos problemas. 7 de Pobás nos está comúnmente hablando de un cambio y de un tránsito muy importante de las múltiples posibilidades que se van a presentar en tu vida. Esa es una de las cartas que me dice todo esto te ayudará a que tú puedas abrir los ojos y que puedas verlo todo con mayor claridad y también encontrar el camino correcto exactamente así como tú lo deseas. ¡Wow! Estas dos cartas, Tauro, me están diciendo, me están transmitiendo en este presente un mensaje muy profundo. Te sientes de una manera completamente diferente. Ves las cosas desde un punto de vista mayor. Así como a lo mejor nunca pudiste prácticamente imaginar de que esto pudiese acercarse tan pronto a tu propia vida. Siguiente carta para ti, Tauro, tenemos aquí la presencia poderosa a través del Rey de Bastos. ¡Wow! Esta sí que es una carta que nos habla de actividad, activación importante personal. A por todo, absolutamente aquel, a por lo que tú como ser humano te sentirás inspirado, Rey de Bastos, en este caso para ti nos habla de planes, proyectos que van a ser seguramente puestos en marcha en el próximo futuro. No hay absolutamente ninguna duda. Entras en esta importante fase en cual se te presentan presenta todas las vocaciones perfectas para que puedas justamente cumplir todo aquel con lo que tú quieres. O sea que es importante para que te mantengas con esta vibración altísima. Cuando se hace presente en Rey de Bastos, es una carta que nos habla del enfoque en el Dios, de la fuerza, del poder, de algo que se conecta a tus propias creencias, las que justamente, Tauro, te permiten a vivir en paz y te permiten también a continuar con todos tus proyectos y con esos planes tan importantes para ti. Vamos a sacar hasta este punto más energías. A ver qué es su que ocurre a continuación. Tenemos aquí para ti seis de Bastos, siguiente energía poderosa, después muy fuerte seis de Copás para nuestro querido Tauro y aquí presente para ti tenemos una carta extra de este tarot que se llama The Well, que representa el camino. Siento muy fuerte de que algunos de ustedes, ya con esta principal carta, la que justamente se abre en estos días, en el próximo futuro, se transmite un mensaje canalizado directo hacia Tauro y que dice lo siguiente para ti. Estás, y también Tauro, estuviste pensando ya hace mucho, mucho tiempo en hacer y también beneficiar de esta experiencia porque la carta de Well nos habla que siempre cuando vamos caminando a través de un camino completamente nuevo, tenemos una experiencia que jamás hemos vivido en esta vida. Nosotros logramos conectar con una vibración muy alta y también encontramos dentro capacidades con lo cual a lo mejor nunca hemos pensado que podíamos tener. Era solamente un ejemplo, una pequeña paréntesis para que te puedas justamente dar cuenta todo absolutamente lo que el destino tiene preparado para ti en el próximo futuro. Tauro, gran logro de poder tener esta experiencia, esta situación completamente nueva, la que se presenta en tu propia vida, conexión importante con todo absolutamente aquel que el divino traerá en tu vida a partir de ahora. Seis devastos para Tauro. Aquí tenemos la presencia común que la de un ser, la que tiene un gran poder interior activado con esas ganas, con este entusiasmo que tú vas a poner en el modo como vas a comenzar a hacer las cosas con esta importante demostración de sacar a la luz todas tus capacidades, tus talentos. Siento a través de este seis de bastos para signo Tauro una vibración superior, excelente, conectada justamente a la gran energía a través de los bastos. Seis de copas para ti, Tauro. Observamos con mayor claridad posible. Una conexión increíble, conexión entre un alma gemela. Ahí está muy claro de que aquí las cartas del Tarot nos está presentando un encuentro, las noticias que común que Tauro tendrá en el próximo futuro. Esta gran ocasión, en estas dos energías, se me transmite hacia ti el siguiente mensaje. Encuentras la verdadera motivación, la que te hace a que te alces y para que vibres muy alto y para que sigas hacia adelante porque el seis de copas, en tu caso, nos habla de una renovación completa de tu alma, de tus emociones, de tu verdadero amor. Algunos de ustedes incluso vais a poner seguramente el enfoque total hacia el amor propio. Y eso también es muy bueno porque no es una forma de egoísmo, pero es una forma para que así te prepares para recibir las cosas que tú mereces como ser humano. Toda esta energía maravillosa, todo aquello que tú necesitas justamente captar como persona. Siguiente cartas, para ti vamos a ver aquí, Tauro. Wow, arcano mayor, carta número 20, conexión importante a través con la presencia del ángel, del juicio, en este caso. Todo lo que es terrenal, todo lo que existe en este mundo, en esta vida, tiene una respuesta y tiene una solución. Lo mismo le ocurrirá también a Tauro porque yo siento de que esta vibra se transmite en tu vida, precisamente en el próximo futuro, como una señal importante de liberación, transformación. se resuelve este asunto tan importante de tu propio pasado. Y así, de esta manera, una vez que tú vayas a conocer las respuestas y los resultados, podrás continuar. vamos a seguir a 4D bastos para Tauro a continuación y después, muy fuerte para ti, el Paje de Copas. Wow, tu energía Tauro se ve excelente, así como tú la puedes ver. Paje de Copas te conecta a actividades que seguramente van a encantarte a nuevas experiencias. Para algunos de ustedes, seguramente, será entrar en contacto con otras personas de la misma mentalidad que tú. Hablar. También esta carta me dice volver a ser tú mismo, tú misma, a no tener absolutamente ningún tipo de miedo a sacar todo aquello que tú llevas dentro. No tienes miedo a hablar, a decir lo que sientes, a decir lo que piensas sobre esta situación. Porque ahora, esta carta dice, logras hacer tú mismo, tú misma, en esta gran energía, la que a través de esto te permite, Tauro, a que puedas justamente abrir tu corazón. Cuatro de Vasos es una carta increíble. Es una carta que la voy a tomar en consideración, así como tú la puedes observar. Eventos increíbles a lo cual tú en el próximo futuro te le vas a conectar, celebración, ceremonias. Alguien logra justamente conectar con este gran éxito con todo lo que se haya propuesto hasta este punto. Esta carta también nos habla de una importante estabilidad en la vida de signo Tauro. Hay un ángel, porque si tú observas con atención arriba del todo, vemos aquí la imagen de la presencia de un ángel poderoso. Es exactamente la respuesta que se transmite a través del cuatro de vasos para ti como que tus pasos, todo absolutamente lo que te hace llegar en este punto y a tener este cambio mayor en tu vida se ve bajo una protección espiritual. La divinidad está a tu lado, la divinidad te apoya, tus guías espirituales quieren que lo antes posible tú vayas a pisar y que vayas a entrar en este cuatro de vasos porque observamos con mayor claridad posible que para algunos de ustedes puede ser de que se trate de alguna casa y algún patrimonio también de una herencia de un dinero que justamente llega a tu persona porque aquí tenemos el paje de copas vemos aquí el entusiasmo siento una importante liberación de tu parte y siento común que que al final vas a decir seguramente Tauro ha valido la pena